Quiero bailar. No sé si la prueba la ganará bala o bala. No serás tú quien me detenga. No sé si la prueba la ganará bala. 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 Tengo que hablar contigo. Oye, necesito tu ayuda. ¿Quieres hablar con una marginada? Necesito ayuda. Ya no importa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Se fue por un chatarrero cerca de cuna de madre. Y temo por su vida. No puedo levantarme y mucho menos ir tras ella. ¿Me ayudarás a buscarla? Las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo. Lo sabes, ¿no? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. Encuéntrala. Aceptaré cualquier castigo si ella está a salvo. ¿Por qué tu hija se fue a casar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes tras él y me destrozó la pierna. Me salvé de milagro, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi pareja. Murió el año pasado. Es muy importante para Arana. Fue buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí. Al sudeste de aquí. Pero desde que murió su madre, ella está muy rebelde. ¡Mírame! Viudo y encima tuyido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor. Ayúdame a arreglar esto. Haré lo que pueda para ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Esos. Era algo malo que nos dá. Láser que es un hijo ruego. No, no, no. No, no, no. No, no. El reto ya no es, no. No. No, no. Esos. No hayan. Viro. Erra. No hayan. No hayan. Ah. No hayan. ¿Verdad? Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar He buscado tu recompensa en las rocas y en los árboles Hola, Grata Oh madre, desde mi expulsión No he sido constante como el flujo de un río No me he mantenido firme a mis votos como una roca Muéstrame tu gracia, madre Susténtame una vez más Buenas noticias, Grata Una vez más, la madre te trae... Conejos Oh madre, tu voz se quiebra como un trueno lejano Oigo los salmos del pesar, madre Me uniría a la llamada Pero olvidé mis cuentas en el mirador del este Tengo miedo Espérame en tu campamento, Grata Veré qué puedo hacer ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, me sirve. Ah, me sirve. Ah, me sirve. Grata será devota, pero se necesita brazos fuertes para llegar al mirador por el camino rápido. Ah, me sirve. Ah, me sirve. Debo guardar silencio. Ah, me sirve. A salvo, pero por unos minutos. Ah, me sirve. 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 Parece prometedor Ajá, las cuentas de Grata Ya veo por qué viene por aquí a rezar Recibe la puerta de madre Ay, no sé qué me irrita más El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre Nunca se siente sola Era más fácil cuando era niña No sé, no sé, no sé Me están buscando Ahí está La grata, a solas con la madre No sabe estar de otra forma Aquí tienes tus cuentas, Grata Ya tienes lo que necesitas Oh, madre Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha en las hojas Una dicha por la belleza de todo lo que has creado Mira cómo lloro contigo De gratitud Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas Ok Supongo que así serás la mejor marginada Grata Puede que no me quede mucho tiempo aquí Voy a hacer la prueba y No sé muy bien qué pasará después Madre Te doy las gracias por la bondad que compartes Cuando llegue la prueba En tu gran sabiduría Favorece a la valiente que posea un corazón generoso Creo que entiendo lo que dices Me despido Por ahora Oh, madre Escúchame mientras cuento mis... Años de devoción con estas cuentas Cuidado abajo Debo ser a Rana Estoy atrapada Y estén apuros No puedo bajar ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! Gracias por salvarme de esas máquinas Tendré que descartar algo ¿Puedo hablar contigo un segundo? Gracias Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos Tu padre me envió a buscarte Debes volver a casa Lo imaginaba Pero no puedo volver hasta que le quite la lanza de mi madre al chatarrero Esa lanza debe ser muy valiosa para ti Mi madre la fabricó poco antes de morir Es increíble que mi padre la perdiera No era su intención Los chatarreros no son de fiar Lo sé Es que no soporto la idea de perderla para siempre Tu padre está preocupado por ti Se preocupa hasta cuando me alejo 10 pasos para orinar en los arbustos Arana Simplemente no quiere perderte Lo sé Pero ojalá intentara gritarme menos ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre También logré divisarlo Pero un vigía me vio y llamó a todo su rebaño Por la madre No soy tan buena cazadora como para recuperar esa lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza ¿De verdad? Ay, gracias Ve con tu padre Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre Ay, no Ok, iré con él ahora mismo Gracias de nuevo Una niebla Blanca como un hueso Bueno, eso no fue muy alegre Bien El rastro de Arana termina aquí ¿Será donde vio al chatarrero? Si sigo sus huellas Debería ser capaz de encontrar la lanza Guna de madre Ya estoy a tope El rastro acaba aquí Seguro cruzó el río Será mejor buscarla en la otra orilla No 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 Oh ¡Suscríbete! Ahí está. Iré por la lanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué? Siempre es un placer hacer negocios. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con los comerciantes de corazón de madre. Quizás no me guste perder clientes. ¿Comerciantes que cumplen la ley y no tratan con marginados? Eso es. Nuestros días de crimen quedarán atrás. ¿Te preocupa que le cuente a alguien que comercias con marginados? No creo que seas de las que hablan, pero no se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Eso es lo que pensaba, pero me gusta escucharlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí, tampoco es que pueda denunciarme, aunque quiera. Ese Rost es un hombre cumplidor del deber y la ley. ¿Cómo lo aguantas? ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te dije que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. ¿Por qué te arriesgas? ¿Tratando con marginados? Siempre lo preguntas. Si lo que quieres es una explicación lógica, puedes irte. Porque eras uno también, ¿verdad? Sí. Me descubrieron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado por cinco años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en corazón de madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. Creo que con eso cerramos el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Toda precaución es poca. Eso fue refrescante. No. Bien. Vamos. 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 Es un mal día para uno de nosotros. Ya está. Escapé. Primero me devuelves a Rana y ahora nos traes la lanza. La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabía si me hablarías. Me alegro que lo hicieras. Yo también. Es increíble que hayas traído la lanza. Tu madre sabía cómo trabajarlas. Es realmente excepcional. Nunca seré tan buen artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que ella era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Ella te habría admirado por eso. Gracias, Eloy, por todo. Gracias. 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 Gracias.